En el desarrollo de planes focalizados y dirigidos contra la reducción del delito, personal de la seccional de tránsito y transporte logró la captura de tres personas por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El primer caso se dio mediante la labores de registro y control en la vía Aguaclara o Caña, donde se logró la captura de Juan Sebastián Quintero Quintana, de 25 años, y Andrés Romero Gallarda, de 26 años, quienes se movilizaban en la motocicleta y al practicar registro a sus pertenencias se le halló en su interior 30 paquetes rectangulares con una sustancia vegetal muy característica de la marihuana. Typen, pie, cebolla y al El segundo operativo se logró en la vía San Roque-La Paz mediante plan de registro y control donde lograron la captura en flagrancia de Manuel Guillermo Roa Lozano quien se movilizaba en un vehículo que cubría la ruta San Roque-San Juan del Cesar. Al momento de realizar el pare, el señor conductor tenía una actitud sospechosa. Por lo anterior, se procedió a realizar registro minucioso donde se halló en el platón de la camioneta modalidad de caleta 68 paquetes rectangulares, su contenido, sustancia color blanco con características de cocaína. Becerril Cesar, día 9 de agosto de 2022, el cuadrante y vial 2, unir Becerril, logró la captura de un sujeto, el cual transportaba en un vehículo particular 68 paquetes de una sustancia con características similares a la coloridad de cocaína. Por lo anterior, se les hacen saber sus derechos como detenidos. Posteriormente, fueron conducidos hasta las instalaciones de la autoridad competente donde deberán responder por los delitos de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. El Departamento de Policía Cesar se permite informar de dos actividades operativas supremamente importantes, desarrolladas por nuestra seccional de tránsito y transporte. Una de ellas tiene que ver con la captura de dos personas, una de 25 y una de 26 años, la cual transportaba una sustancia alucinógena, 30 paquetes rectangulares, los cuales corresponden a sustancia de marihuana, las cuales iban a ser introducidas al Departamento sobre la vía nacional, a la altura de Aguachica, jurisdicción de Aguachica, entre Aguaclara y Ocaña. De igual manera, el día de ayer también nuestra seccional captura, en otro caso, una persona de 29 años, a quien se le hallaron 68 paquetes rectangulares, al parecer cloridato de cocaína, lo cual fue de manera inmediata puesta a disposición ante Fiscalía, el capturado y la sustancia.